Un fraterno saludo comunidad soposeña. El día de hoy quiero exaltar la manera mediante la cual se hicieron las protestas en el municipio de Sopó, de una manera cordial, con respeto, sentando su posición de indignación ante los hechos presentados en Bogotá por los abusos policiales. Esta actividad la realizaron una parte en el Parque Los Pinos, posteriormente lo hicieron frente al comando de la policía. Quiero exaltarla porque esta protesta la hicieron con total respeto de las autoridades, pero sobre todo de la comunidad soposeña. Esta es la manera real en la cual debemos exigir nuestros derechos, con respeto, con dignidad, sin utilizar la fuerza. No podemos solicitar paz por medio de la fuerza, de la guerra, de la pelea. Nosotros nos hemos caracterizado en el municipio de Sopó por ser un remanso de paz y eternamente seguiremos siendo así. Si los ciudadanos siguen actuando de esta manera correcta, sensata y justa para todos. De igual manera quiero expresar mi sentido de solidaridad para con los alcaldes vecinos en los cuales se presentaron disturbios, saqueos, dañaron la administración municipal, el palacio municipal de la alcaldía de Cajicá, la estación de policía y algunos establecimientos comerciales. Esto no se debe permitir, no es la forma correcta de exigir nuestros derechos. Por eso en Sopó somos ejemplo y por eso vamos a seguir siendo eternamente un remanso de paz.